A partir de este momento estamos transmitiendo en vivo en redes sociales. Podemos dar inicio formal a la sesión. Muchísimas gracias. Hola a todas. Todos y todes. A nombre de la doctora Guadalupe Salmurán y la doctora Flavia Freidemert y mío, Daniela Flores, les damos la bienvenida a la octava sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia en su edición 2022. Este es un espacio organizado por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el marco del PAPIT, la capacidad de resiliencia de las democracias, elecciones y política en contexto de pandemia. En esta ocasión nos hemos reunido para dialogar y comentar el paper titulado La región de los malos perdedores, ¿Por qué unos aceptan las derrotas mientras otros se rebelan contra el sistema? Escrito por el doctor Juan Pablo Milanese de la Universidad Icesi e integrante de este Observatorio de Reformas. Para explicar brevemente la dinámica de la sesión del seminario, esta consistirá en una exposición por parte del doctor Juan Pablo que puede durar aproximadamente de 15 a 20 minutos y posteriormente tendremos un espacio para los comentarios de la doctora Julieta Suárez Cao de la Pontificia Universidad Católica de Chile y parte de la red de politólogas a quien le doy la más cordial bienvenida y al doctor Tomás Dosec de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ambos integrantes también colaboradores de este Observatorio de Reformas y también bienvenido doctor Tomás. Y posteriormente a que ambos integrantes de sus comentarios pasaríamos a una ronda de participaciones generales para quienes desean intervenir en la sala de Zoom, quienes están en esta sala de Zoom y también recibiremos preguntas y comentarios de las personas que nos ven a través del Facebook Live de las redes del Instituto de Investigaciones Jurídicas y a quienes por supuesto les invitamos a dejar todos sus comentarios y preguntas en el chat de esa misma transmisión. Sin más que agregar, le cedería la palabra al doctor Juan Pablo Milanese. Adelante. Muchas gracias Daniela, a Flavia y al resto del equipo del Observatorio. Muchas gracias por la invitación y agradecimientos anticipados a Julieta y a Tomás por los comentarios que siempre son muy útiles sobre todo para poder seguir encaminando trabajos como es este que están en progreso, ¿de acuerdo? En una primera etapa por ponerlo de alguna manera. Voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. ¿Se ve ahí? Listo, perfecto. Bueno, entonces, a ver, para tratar de optimizar el uso del tiempo en este caso particular, bueno, ¿cuál es la idea de este trabajo? La idea de este trabajo tiene que ver justamente con la cuestión, valga la redundancia, del cuestionamiento de los resultados electorales, ¿de acuerdo? Un cuestionamiento de los resultados electorales que no es especialmente nuevo si nos ponemos a revisar desde el punto de vista histórico este tipo de cuestiones. Por ejemplo, citando en este caso específico, el trabajo de Hernández Huerta justamente señala que el cuestionamiento de los resultados no es nuevo y excepcional y que más de un 20% de los resultados de las elecciones del inicio de la tercera ola de democratización en distintos lugares alrededor del mundo fueron cuestionados o contestados, que es el otro término que se pueden encontrar en el paper, que lo estuvimos discutiendo el otro día en el Congreso de Reformas Políticas, que justamente es un anglicismo pasado en la traducción, ¿de acuerdo? Y justamente este trabajo forma parte del proyecto de la capacidad de resiliencia, de la democracia, elecciones y políticas en el contexto de pandemia que Daniel había señalado anteriormente y de alguna manera parte de un marco particular, ¿de acuerdo? Yo le decía, este no es un tema especialmente nuevo, pero de alguna manera ganó un protagonismo extraordinariamente grande con el resultado de las elecciones del 7 de noviembre de 2020 en el caso de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Justamente el hecho de que Donald Trump no reconociera los resultados y lo que recordamos después con todos los eventos del Capitolio y todas esas situaciones traumáticas en ese caso particular, es como que volvieron a despertar el interés de un tema que no podemos decir que era ignorado, pero que no venía siendo estudiado con la misma sistematicidad que lo estamos viendo hoy. Y justamente dentro de este marco específico nos encontramos con un primer punto, uy, perdón, que es importante para tener en cuenta que justamente por qué se contestaron o cuestionaron elecciones América Latina durante la pandemia, ¿de acuerdo? Esta pregunta tiene que ver justamente con el marco espacial del proyecto de investigación y el marco temporal y social específico directamente relacionado a la pandemia de COVID-19, tratando de explorar distintas combinaciones causales que explican el hecho de que se estén cuestionando los resultados electorales y vamos a ver también que expliquen el no cuestionamiento en este caso particular, ¿de acuerdo? En esencia el trabajo se enfoca en 14 elecciones en distintos países de América Latina, específicamente en primeros y segundos turnos presidenciales en Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Dominicana, Nicaragua y Perú, que fueron las elecciones presidenciales que se celebraron desde el inicio de los encierros en buena parte de los países de la región que se produjeron en marzo de 2020 y julio de 2022 teniendo como fecha de cierre el segundo turno de las elecciones presidenciales en Colombia. Metodológicamente es un trabajo que se caracteriza por la utilización de análisis comparativo cualitativo y más específicamente de la versión de conjuntos nítidos de análisis cualitativo comparativo, fundamentalmente por tres razones que son esenciales. La primera por el número de casos, estamos hablando de un número de casos relativamente pequeño, pero que no es lo suficientemente pequeño posiblemente para hacer un estudio en profundidad de cada uno de ellos en este caso particular. En segundo lugar, porque se parte, como mencionaba anteriormente, la cuestión de la complejidad causal, especialmente de cuáles son las combinaciones causales que terminan produciendo el resultado en este caso particular. Y en tercer lugar, justamente por la naturaleza dicotómica del resultado, sobre lo que haré algunas apreciaciones un poco más adelante, pero en este último caso no tiene que ver tanto con la selección de QCA como metodología, sino por el contrario de conjuntos nítidos en este caso particular. ¿Y por qué conjuntos nítidos? Porque cuando se está trabajando con un resultado que es nítido, es decir, es dicotómico, en este sentido hay cuestionamiento o no hay cuestionamiento, cuando se está trabajando con un resultado dicotómico no se puede trabajar, por ejemplo, con condiciones difusas o multivalor, que eran las otras opciones que nos encontrábamos, en este caso desde el punto de vista de la metodología. Partiendo del marco conceptual, y acá hay un punto que es importante para tener en cuenta, ¿cuáles son las condiciones causales que utilicé para tratar de hacer el análisis? Es decir, aquellas que aparecen más recurrentemente en la literatura. Perdón, sigo escribiéndome específicamente a cinco por una cuestión de parcimonia propio del tipo de metodología en este caso particular. Pero cuando uno empieza a tratar de, a revisar la literatura que tiene que ver justamente con esta cuestión del cuestionamiento de los resultados electorales, se va a encontrar recurrentemente con un primer concepto que es importante para tener en cuenta, que es el del efecto ganador o perdedor, en este caso específico. ¿Y en qué consiste este efecto ganador o perdedor? Que en términos generales, aquellos que obtienen resultados positivos en las elecciones, tienden a tener más confianza en los procesos democráticos. De acuerdo, mientras que aquellos que pierden las elecciones tienen una tendencia mayor a una disminución de la confianza en este caso particular. Sin embargo, ese efecto ganador y perdedor tiende también a estar matizado por otros elementos que son importantes para tener en cuenta. En primer lugar, la cuestión de la brecha entre los ganadores y perdedores. Lo que nos encontramos, que también señala buena parte de la literatura, es que cuando estamos hablando de regímenes que son visiblemente democráticos, lo que nos encontramos es que en términos generales, las elecciones tienden a ser cuestionadas mucho más fácilmente cuando los resultados entre el primero o el segundo, en el primer turno electoral, o eventualmente entre el primero y el segundo, en el segundo turno electoral, y el segundo y el tercero, en buena medida en los casos de los primeros turnos, tienden a ser especialmente estrechos. Es decir, cuando los resultados son razonablemente amplios, las elecciones no tienden a ser cuestionadas, mientras que cuando son estrechos, efectivamente eso sucede. De acuerdo, todo esto está directamente relacionado también a la calidad de la democracia. La confianza también de los perdedores sobre el resultado tiende a ser muchísimo más alta en aquellos casos donde la calidad de la democracia tiende a ser mayor, y naturalmente lo contrario, en aquellos casos donde tiende a ser mejor. Y en este sentido, en términos de calidad de la democracia, el primer elemento que es importante para tener en cuenta es justamente el tema de la celebración de elecciones libres, justas y competitivas. De acuerdo, como un elemento crucial desde el punto de vista de la calidad de la democracia, pero además directamente relacionado a la dimensión electoral, en este sentido. Y con relación a la celebración de elecciones libres, justas y competitivas, la cuestión de las autonomías de las organizaciones que son responsables de la organización de las elecciones. En este sentido, cuanto más autónomas son este tipo de organizaciones, mayor se esperaría que es la confianza sobre el proceso electoral y por lo tanto también la aceptación de los resultados. Por el contrario, a menor autonomía, uno esperaría que se produjera el efecto contrario. Todos estos elementos están directamente relacionados a la preocupación de la aceptación de las elecciones en aquellos casos donde efectivamente nos encontremos con regímenes democráticos. Y este es un punto que es importante para tener en cuenta, por una razón, que es cada vez más nos encontramos también que se celebran elecciones en regímenes que no son democráticos. De acuerdo, en buena medida por presión internacional, legitimación y toda una serie de cuestiones que son fundamentales para tener en cuenta. Y esto justamente nos lleva a pensar cuáles son las razones por las que los perdedores pueden de alguna manera contestar o cuestionar los resultados de las elecciones en aquellos regímenes no democráticos. De acuerdo, partiendo de una premisa que es normalmente un intento de los perdedores por deslegitimar el resultado y desde ese punto de vista también impactar sobre la reputación de los gobernantes. Y en este sentido es producir escenarios de incertidumbre institucional e informacional que puedan contribuir al cambio de régimen. De acuerdo, fíjense que las razones del cuestionamiento son significativamente distintas de acuerdo al régimen al que estemos haciendo referencia. Con un elemento que me parece que es importante para tener en cuenta en este caso específico que de alguna manera parece como flotante entre los dos regímenes que es justamente la cuestión de la polarización. De acuerdo, una polarización cuya intensificación se percibe en buena medida en buena parte del mundo occidente en este caso particular, sin ir más lejos lo que se aprecia en el caso de Estados Unidos pero también, por ejemplo, en democracias de Europa Occidental y sin que América Latina pueda escapar de este contexto específico. Con un elemento extra que está directamente asociado a la cuestión de la polarización, que es en buena medida esta cuestión de la retórica conspirativa directamente asociada a la cuestión de los resultados electorales y a los fraudes. De acuerdo. En este sentido, ¿cuáles son las condiciones causales? Empezamos por el resultado, que es justamente países cuyas elecciones presidenciales fueron contestadas durante el periodo de la pandemia en América Latina contestadas o cuestionadas en este caso particular. Y ya pensando en las explicaciones en primer lugar, países que poseen órganos electorales independientes utilizando los datos que provienen en este caso del proyecto VIDEM una segunda condición causal que es países que experimentan alternancia en el color político de sus gobiernos una tercera condición que es la de países incluidos dentro del conjunto en los que se produce una diferencia porcentual amplia entre los candidatos de interés en este caso específico y los últimos dos son países incluidos en el conjunto de países con elecciones limpias y libres también sacando los datos del programa VIDEM y para cerrar países con un alto nivel de polarización política con datos también tomados del proyecto VIDEM. Muy rápidamente, ¿cómo se establecen los umbrales de inclusión o de exclusión de los conjuntos en cada uno de las combinaciones causales? Por ejemplo, en el primero que es el de organismos de gestión electoral se pregunta si tiene autonomía para aplicar leyes electorales y las normas administrativas de manera imparcial en las elecciones y justamente se incluyen dentro de este grupo a los países que obtienen un valor mayor a tres dentro de la categoría VIDEM que significa que estos organismos tienen autonomía y actúan imparcialmente en la mayor parte del tiempo pueden estar influenciados por el gobierno en este caso particular pero en formas menores que no influyen sobre el resultado electoral en relación al cambio del color político del partido de gobierno eso es muy simple en términos de la brecha porcentual desde el punto de vista del resultado lo que se está tomando en este caso específico como brechas insignificantes es decir, menores a un punto porcentual en el caso del primer turno entre el partido que sale o el candidato que sale segundo y tercero y en el segundo turno electoral entre los partidos o candidatos o candidatas que quedan en ese caso específico ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de elecciones libres y justas básicamente lo que se establece como umbral es un valor de acuerdo a los datos de VIDEM de 2.5 que es un punto intermedio entre las opciones es un resultado en vivo donde existe competencia sustancial y libertad de participación pero también hay irregularidades significativas y donde es difícil determinar si las regularidades afectan o no el resultado o por el contrario donde hubo deficiencias y cierto grado de fraude y irregularidades pero que no afectan el resultado y finalmente con respecto a la cuestión de la polarización en esencia lo que nos vamos a encontrar es en qué medida hay un alto nivel de polarización social utilizando se ajusta nuevamente un valor de 2.5 que es justamente un punto equidistante entre un valor que dice algo los partidos de campos políticos opuestos tienen la misma probabilidad de interactuar entre sí de manera amistosa u hostil y si en una medida notable se refiere a la polarización dice es más probable que los partidos de campos políticos opuestos interactúen de manera hostil antes que amistosa de acuerdo como les decía esta es la tabla con las elecciones que se están evaluando en este caso particular y les muestro rápidamente la matriz de datos con los valores y en este caso transformada también en una matriz de valores binario que es lo que permite de alguna manera correr el algoritmo de minimización que es el que nos va a ofrecer los resultados de acuerdo básicamente bueno acá partimos de una premisa cuando estamos trabajando con QCA hay dos elementos que me parece que son importantes para tener en cuenta uno que tenemos que partir de una premisa de lo que se llama teóricamente asimetría causal que implica esto de la asimetría causal que no solamente tenemos que estudiar el resultado en este caso el cuestionamiento del resultado electoral sino también la ausencia de resultados es decir en este caso elecciones que no son cuestionadas de acuerdo y el segundo elemento importante para tener en cuenta que lo que se va a buscar es la identificación de condiciones necesarias y de condiciones suficientes el primer punto importante para señalar en este sentido es que desde el punto de vista de la producción de el resultado elecciones cuestionadas no nos vamos a encontrar ninguna condición necesaria pero si nos vamos a encontrar condiciones necesarias para que no se produzca este resultado la primera condición por lo menos desde el punto de vista individual es que haya una diferencia amplia al punto porcentual fíjense que acá ya empezamos encontrándonos un punto crucial para tener en cuenta el segundo elemento importante es que haya elecciones libres y justas de acuerdo que también fíjense que son dos elementos que están directamente relacionados a la cuestión de la democracia y finalmente que haya alternancia en el partido de gobierno que también está directamente asociado a la definición minimalista de democracia ofrecida por Jaworski como una de las más célebres por ponerlo de alguna manera que podemos ver desde el punto de vista ya si de las condiciones suficientes en términos generales lo que podemos encontrar en relación a el cuestionamiento de la elección nos podemos encontrar básicamente explicaciones que van por dos carriles en primer lugar asociadas a la cuestión del tipo de régimen político y fíjense que en primer lugar y vamos a concentrarnos un momento en la solución parsimoniosa en este caso específico lo que nos encontramos como elemento crucial es justamente la inexistencia de alternancia que explica justamente el caso nicaragüense de acuerdo que cuando lo vamos completando nos encontramos el tema de la inexistencia de organismos independientes desde el punto de vista de la realización de las elecciones justamente la inexistencia de alternancia la inexistencia de elecciones libres y competitivas combinada con un alto nivel de polarización de acuerdo y por otro lado nos encontramos otro carril con regímenes políticos que podemos definir como democráticos más allá de lo cuestionable que puede hacer en algunos aspectos la calidad de la democracia que están directamente relacionados con el caso de Ecuador y de Perú donde aparecen como elementos fundamentales la escasez perdón la escasez de diferencia en este caso particular y la polarización acá este debería haber quedado en minúscula y hay un error en ese sentido de acuerdo fíjense que acá hay un punto que es importante para tener en cuenta quitando la cuestión de la alternancia que se da por hecho en este sentido que efectivamente puede haber alternancia es la combinación de una diferencia muy baja junto a la polarización lo que va a producir que no se acepte el resultado electoral que se veo muy claramente en el segundo turno electoral peruano con la definición entre Castillo y Fujimori y en el caso de Ecuador con el resultado también muy ajustado en la primera vuelta electoral entre Lazo y Pérez de acuerdo pasando a la explicación del no resultado en este caso particular es decir que no se cuestiona el resultado electoral básicamente que es lo que nos vamos a encontrar como elementos fundamentales y fíjense que acá se puede quitar la cuestión de la polarización como elemento crucial con la existencia de alternancia y básicamente la presencia de una alta diferencia es decir si hay alternancia y nos encontramos que los resultados electorales son holgados no hay incentivos para cuestionar el resultado electoral lo que podemos encontrarnos en este sentido es que podría pensarse en una lógica de un cuestionamiento estratégico dada la estrechez en este caso específico que suele estar acostumbrado por ejemplo al tema de impugnación de mesas de puestos de votación y de todo ese tipo de cuestiones bueno esto de alguna manera refuerza lo que veníamos señalando en este caso específico de la existencia en este sentido de un régimen que podemos plantear como democrático incluso en aquellos casos donde se cuestiona el resultado como Perú y Ecuador no necesariamente o no evidentemente en el caso de Nicaragua que está muy lejos entonces para ir terminando y no abusar del tiempo que me correspondía en este caso consideraciones finales importantes para tener en cuenta bien en relación al cuestionamiento la explicación es menos homogénea de lo que se podría pensar en el principio y apreciándose dos trayectorias divididas asociadas al régimen político una vinculada al tema de las no democracias donde justamente los perdedores tienen incentivos para cuestionar el resultado con el objetivo de deslegitimar tanto la elección como el régimen y tratar de forzar la apertura por el lado de las democracias con una combinación causal que incluye la existencia de un alto nivel de polarización política asociada a la existencia de elecciones reñidas fíjense que no se puede explicar solamente por uno de esos fenómenos sino por la combinación en este sentido si bien el resultado no es generalizable el tipo de metodología no pretende producir una generalización ofrece una perspectiva más o menos precisa del escenario latinoamericano durante el periodo de la pandemia y de alguna manera contribuye a acumular evidencias para el debate teórico especialmente con la línea argumentativa que desarrollan Dahlberg y Linde quienes señalan que la brecha entre las candidaturas más relevantes puede constituirse como el principal eje de controversia y tomando distancia por ejemplo de otro tipo de argumentos como los de Hartling y compañía quienes señalan contra las expectativas teóricas iniciales que ellos desarrollaban que las elecciones reñidas además de ser más frecuentes de lo que esperaban no parecen ser especialmente problemáticas bueno en este caso o en estos casos de América Latina justamente parece que si son problemáticas finalmente en relación al no resultado decir que el cuestionamiento en este caso particular las explicaciones van por una vía más homogénea presentando la alternancia y las brechas electorales amplias como elementos cruciales para tener en cuenta creo que me pasé por poquito del tiempo espero así que así sea así que bueno muchas gracias y acá estoy para preguntas cuestionamientos y sugerencias que agradecería muchísimo muchísimas gracias por la exposición doctor no no creo que estamos muy bien de tiempo en realidad felicidades por este por este paper y por la exposición creo que fue una investigación muy sugerente muy interesante de poder leer y compartir con el equipo del observatorio entonces ahora continuaremos con los comentarios en un primer momento de la doctora Julieta Sorescao quien tendrá hasta 10 minutos para poder realizar su intervención y posteriormente le cederíamos la palabra al doctor Tomás Dosek y brevemente recordarles a todas las personas que están aquí en el aula virtual Zoom que ya pueden irse anotando para poder tomar la palabra e intervenir y poder dejar sus comentarios o preguntas para el doctor Juan Pablo también le comentamos a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo de Facebook que también dejen sus comentarios y preguntas en el chat esta moderación la retomará para poder hacerlos llegar a nuestro ponente y que responda entonces sin más por el momento a usted la voz doctora Julieta muchas gracias Daniela gracias al observatorio y en especial a Juan Pablo que compartió este paper tan interesante con todas y con todos nosotros a mí me gustó mucho tengo más bien sugerencias que otra cosa y algunas preguntas por ahí de clarificación de cosas que me quedaron un poco un poco colgadas yo la primera pregunta o la primera sugerencia más bien no sé cuán justa es porque viene viene de la mano del proyecto ¿no? pero esto de ver solamente los años de pandemia ¿no? el QCA como método al menos mi entendimiento del QCA como método se basa mucho en las condiciones de alcance de la teoría y de la homogeneidad causal que creemos que tiene el fenómeno de interés ¿no? a mí me cuesta encontrar por qué el recorte temporal de la pandemia tendría alguna relación con la homogeneidad causal ¿no? ¿y por qué es un problema esto? ¿por qué podría llegar a ser un problema? porque el QCA es muy inestable es súper sensible a los casos que usas ¿no? entonces si todos los casos que se usan no son como todos los casos del ámbito de la teoría cualquier caso nuevo que se agregue te puede cambiar los findings ¿no? entonces mi primera sugerencia que no es justa es ver todas las elecciones contestadas de América Latina desde la democratización a la fecha y después encontrar si en el periodo ¿no? de QCA hay algo especial que poda de QCA de la pandemia hay algo especial que podamos decir que tiene que ver con el scope ¿no? con el ámbito de aplicación de la teoría porque la crítica más común que se le hace al QCA y que a mí es un método que me gusta pero reconozco que esta crítica es válida es precisamente esta sensibilidad a los casos que se están usando ¿no? y en este caso elecciones contestadas en América Latina supongo que habremos tenido muchas aún antes de la pandemia o al menos me acuerdo la del presidente legítimo en el 2006 en México ¿no? entonces como otras seguramente hay después la otra es una pregunta ¿por qué no Fuzzy Sets? porque tenés como diferencias grandes ¿no? a veces en las diferencias de votos definitivamente en alguna de las otras variables que por ahí sería interesante verlos con más corte y no como 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 me olvidé la traducción que usaste que me gustó mucho como conjuntos nítidos entonces eso es más una pregunta si había alguna razón por detrás que estás buscando por ahí algún tipo de parsimonia o si habías probado con Fuzzy y no habían sido resultados que hicieran sentido entonces me gustaría escucharte un poco con eso otro tema volviendo al tema de la homogeneidad causal que me hizo un poquito de ruido es la inclusión de Nicaragua y de Bolivia ¿no? de incluir casos de elecciones no competitivas o no competitivas limpias y libres ¿y por qué? y bueno porque yo ahí esperaría que la homogeneidad causal es distinta que el mecanismo por el cual se contestan elecciones en 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 casos no democráticos es diferente ¿no? al por qué se contestan en casos democráticos ¿no? y y en ese sentido nada también preguntarte por qué la decisión de incluir estos casos que quedaron con cero en la en la en la condición causal de elecciones limpias y libres después me quedó la duda de por qué en el primer turno la diferencia es entre el segundo y el tercero lo entiendo perfectamente en el caso ecuatoriano pero como lógicamente digamos por qué debería ser esa la diferencia que nos preocupa y no otra no sé si lo si lo pensaste si sacamos a Nicaragua se nos cae el problema de la alternancia ¿no? porque digamos Nicaragua es el caso que que alterna y ahí yo creo que otra otra cosa que habría que hacerse cargo con con el paper es que tenemos poca varianza en el fenómeno de interés tenemos pocos casos positivos que eso no necesariamente es problemático para el QCA como bien decís el QCA lo que busca son estas relaciones causales asimétricas que la idea es entonces que lo que lleva a contestar la elección no es necesariamente lo mismo que lleva a no contestar la elección ¿no? pero igual son pocos casos y son y en particular el caso de Nicaragua lleva mucho ¿no? como drives mucho uno de los resultados entonces entre que no es una elección limpia y competitiva me parece que le da como una sobresaliencia a la a la a la alternancia para que a Flavia me va a orcar este que quizás este no no es tan o no sabemos por eso me gustaría ver los casos desde la primera democratización por ahí sí es este es mucho es mucho más importante y en ese caso me parece que lo que queda sí si tuviéramos que condensar en la diferencia ¿no? la diferencia la ausencia de diferencia es lo que te lleva a no contestar o los los márgenes grandes de victoria es lo que te lleva a no contestar en en las elecciones limpias competitivas y libres y y los márgenes cortitos son los que te llevan a a contestar en los mismos este en los mismos casos ¿no? y yo ahí de vuelta tendría un poco cuidado con esto de pocos casos positivos porque si bien no me parece algo tremendo pero de alguna manera te sobreestima la consistencia y la cobertura y y eso bueno nada eso podría ser un comentario que 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 podrías recibir ¿no? la consistencia y la cobertura están sobreestimadas porque son pocos los los fenómenos positivos habiendo dicho esto a mí me gustó mucho me gustó este este concepto que leo entre líneas en que sale del caso nicaragüense que por ahí valdría más para para un estudio de caso de este preemptive contest ¿no? gente que ¿no? que contestas antes porque lo que buscas es precisamente erosionar la legitimidad del régimen no democrático y eso me pareció súper interesante y me parece que además es una estrategia que están usando las extremas derechas ¿no? estos de preemptive contest acusaciones de fraude etcétera y que me parece que ahí también tenés un lindo spin-off o un lindo otro paper ¿no? como de construcción de de concepto ya perdón perdón no digo nada más de de construcción de concepto que puede salir por ese lado así que este estoy a un minuto estoy cumplí con mi tiempo gracias Juan Pablo muchísimas gracias doctora Julieta por los comentarios entonces ahora le daríamos la voz al doctor Tomás Dosec muchas gracias Daniela gracias también a Flavia Guadalupe y a todo el equipo por la invitación me da mucho gusto obviamente estar con todos y todas ustedes y además compartir la mesa con con Julieta siempre es un placer y comentar a Juan Pablo me da mucho gusto entonces poder ser parte de esta tarde de la mesa parece que el tema y el paper es súper interesante súper importante un poco viviendo hace un par de meses varios meses casi un año más de un año de hecho lo que pasó acá en la segunda vuelta digamos y toda la polarización que se produjo y justo ayer estábamos viendo todos los resultados en Brasil entonces me parece que no sé si lo planearon pero está está muy bien el timing del de la mesa y del panel entonces dicho eso y siendo un tema súper súper interesante súper importante yo cuando abrí el paper pensaba un poco cómo lo vas a hacer todo esto porque me parece un tema que es relativamente como difícil para abordar empíricamente y para todos los casos y demás y y estoy de acuerdo con lo que planteaba Julieta me gustó mucho el paper me parece que está muy bien armado que está está muy claro de hecho usando la palabra que vos usabas en el paper está muy patrimonioso me parece en el en el desarrollo digamos y en el planteamiento entonces también diría en líneas similares con lo que planteaba Julieta tengo más bien comentarios reflexiones de repente algunas dudas y cuestiones para conversar y tal vez disparar la la discusión son cosas que tienen que ver un poco con la introducción con el framing después los resultados y la parte teórica y algunas conclusiones chicas entonces la introducción y un poco el framing del paper me quedé pensando como que uno tiene que leer como hasta mitad del paper para enterarse más o menos de la magnitud del fenómeno que estábamos estudiando entonces yo pensaría como poner el dato sobre cuántas elecciones fueron contestadas no sé tampoco se me ocurre mejor reducción este cuestionadas tal vez que sería bueno como tener ese dato para ver de qué estamos hablando vos sabrís y yo lo entiendo con la anécdota sobre Estados Unidos yo capaz que iría no sé tal vez por el foco del proyecto con algún caso latinoamericano o con un dato como más a nivel a nivel global porque una de las cosas creo que queda después como para la reflexión es efectivamente qué tan común es este fenómeno y qué tan común es sobre todo en la pandemia si esto fue como un gran problema y si estamos viendo no sé resurgimiento del cuestionamiento de los resultados electorales en la pandemia y y tal vez al final y vos lo haces digamos a pesar de que el espacio es corto ilustras un poco con los casos cómo funciona sobre todo en los casos interesantes los casos de Perú Ecuador y los casos de Nicaragua yo me preguntaba y lo voy a comentar más adelante por el caso de Bolivia porque es un caso donde vos decís bueno pero ese caso digamos no sé si no es democrático pero vos decís bueno hay ausencia según la codificación que vos utilizás de elecciones limpias y libres y es el caso como llamativo para mí y un poco uno se preguntaría por qué de alguna manera los actores que compiten en las elecciones aceptarían un resultado nacido de unas elecciones que no son consideradas libres y que no son consideradas limpias entonces creo que ahí hay como capaz que se podría sumar o profundizar en este caso que me parece como el contraintuitivo digamos en la muestra que vos tenés respecto de los resultados nuevamente un poco en línea con lo que planteaba Julieta me preguntaba qué tan extrapolables son digamos son muy pocos casos y muy pocos casos particularmente los casos positivos entonces ahí hay como un tema digamos pero el otro y esa es la discusión que planteaba Julieta no sé si te mandaría hacer el análisis para todas las elecciones desde el 78 pero digamos lo que me preguntaba es que en la explicación en el argumento que vos planteás y los hallazgos a los que llegás me parece que no hay nada que tenga que ver con la pandemia si vos no incorporás digamos nada que relacionar con la pandemia en el argumento en los hallazgos entonces me parece que o bien tal vez hay que ampliar el foco temporal o bien decir mira la pandemia en el fondo para esto no importa y simplemente el marco temporal y podría ser cualquier otro o vincularlo y no sé si porque miré la bibliografía pero no me quedaba claro si hay como algunos trabajos similares de repente en otras partes del mundo sobre digamos qué es lo que estuvo pasando en la pandemia con las elecciones en otras en otras regiones entonces creo que ahí hay como un espacio para un argumento teórico y pensar digamos si efectivamente la explicación está condicionada si una de las condiciones de alcance es la pandemia como decía Julieta o el argumento es un poco más más general respecto de la parte como teórica y de los planteamientos me da la sensación de alguna manera vos tenés una discusión teórica pero no hay como una hipótesis a priori y me parece que digamos no hay no sé porque claro la literatura da un poco para todo digamos los hallazgos digamos difieren un poco uno entre otros entonces hay algo a priori teóricamente inesperado hay algo que no sé que uno pensaría que debería ser diferente y demás la magnitud per se del fenómeno en términos de inferencia descriptiva te sorprendió te sorprendió creo que son tres elecciones no acuerdo bien que fueron cuestionadas no sé entonces creo que ahí hay todo un tema como un enganche como más teórico directamente porque me parece nuevamente que la literatura con la que con la que discutís es literatura pre-covid digamos pre-crisis pandémica entonces ahí sería interesante el diálogo comenzar citando al texto de Hernández Suerta y nuevamente ahí me quedo como creo que nunca como que enganchás como en los argumentos no sé si él plantea alguna posible explicación si él tiene como parece como el paper como más más actual de repente discutirlo más a él respecto de la codificación y ahí un poco lo de la democracia y los cortes y los facisets y el número de dos casos ¿sabes no? sí efectivamente lo del corte sobre todo para las elecciones limpias y libres no es como demasiado grande y si los casos no son como demasiado disímiles los casos donde se supone que hay entre sí entonces no sé es como una cuestión para considerar respecto de la polarización y capaz que ahí yo leí mal me preguntaba si la polarización tiene que ver con la polarización como del momento electoral de las elecciones per se o es una polarización que viene como más de antes y si eso importa lo de la contestación el cuestionamiento de las elecciones lo del Bolivia te lo planteaba ya al principio creo que esa discusión es teóricamente interesante entiendo que esta parte que mencionas que todo está en juego entre comillas o se juega la supervivencia es parte de la variable de la polarización creo que tal vez habría que ser más claro en eso si es lo mismo o no es lo mismo si una es parte de la otra si una nace de la otra y me quedo pensando y creo que lo mencionaba Julieta también este tema que mencionas de paso el cuestionamiento de los resultados electorales como una herramienta de chantaje con potencial de uso estratégico digamos ahí sería interesante ver eso creo que en el caso de Bolivia que fue el que más me llamó la atención creo que había algunos cuestionamientos de parte digamos de los actores capaz que Julio tiene mayor información pero sería interesante ver como de repente cómo se codifica eso más en digamos no puede que parte de la oposición sí cuestiona parte de la oposición no cuestiona entonces eso sería interesante ver tal vez también y voy cerrando con eso leía leía el artículo me acordaba del texto digamos del libro de Aníbal Pérez Leñani Scott Mainwaring sobre el tema digamos de las convicciones y los creenciales democráticos y yo sé que es como muy difícil de codificar eso pero capaz que podrías como enganchar al menos como más cualitativamente con esa discusión que es muy difícil que la metas en el modelo pero tal vez digamos ¿no? ¿cómo diría? acá Keiko venía con ciertos antecedentes de no ser tan digamos ¿cómo decirlo? tan clara al momento de reconocer los resultados electorales sobre todo en las elecciones anteriores entonces capaz que hay algo con los actores directamente que podría ser interesante plantear finalmente dos cosas ¿qué nos dices sobre la democracia? porque me parece que la nota final tuya es relativamente positiva entonces ok ¿cómo diálogo de esto? creo que hay que volver sobre el tema de resiliencia y enganchar un poco en los párrafos sobre qué nos dice eso y lo último tal vez por la naturaleza del proyecto ¿qué podemos hacer? hay una cuestión de elecciones reñidas que a priori no se puede digamos influenciar pero el tema de la polarización que no queda al final creo que la formulación de que uno está asociado a otra creo que no sé si yo lo leí mal o me da la sensación de que la polarización está asociada por ende como que nace de las elecciones reñidas o es polarización y elecciones reñidas como en su conjunto entonces capaz que es una cuestión de fraseo pero ahí habría que no tal vez pensar algunas recomendaciones en términos de la polarización que se puede hacer con ella como disminuirla como una especie de recomendación para los tomados de las políticas en suma me gustó mucho creo que está súper claro súper bueno y nuevamente estoy pendiente de la discusión y de lo que pueda surgir gracias muchísimas gracias doctor Tomás por esta lectura que ha hecho al paper y a la investigación y antes de poder continuar con las preguntas y los comentarios que ya tenemos algunos que empiezan a llegar en el chat del zoom y también desde las redes sociales le daría unos minutos al doctor Juan Pablo Milanese para poder reaccionar a esta serie de comentarios que han hecho y que han precisado la doctora Julieta y el doctor Tomás entonces seguirles invitando a las personas que están aquí ya los estamos anotando para que puedan tomar la voz en unos minutos entonces háganlo a través del chat que tenemos aquí en el zoom entonces a usted la palabra doctor Juan Pablo Bueno muchas gracias Daniela muchas gracias a Julieta y a Tomás por los comentarios las preguntas siempre son más que bienvenidos porque ayudan a pensar cómo ir haciendo ajustes sobre todo un trabajo que hasta ahora se ha discutido muy poco a ver sobre el cuestionamiento de por qué solo los años de la pandemia en esencia la explicación es instrumental y pasa por el proyecto de investigación en este caso particular y que el foco estaba puesto en ese sentido si por ahí sería bueno buscar casos por fuera de la pandemia no necesariamente para meterlos en el análisis pero para hacer una comparación en la parte final si hay una o sea si encajan o no encajan con ese patrón y por ejemplo bueno saliendo de América Latina el de Estados Unidos encaja bastante bien en el patrón con una particularidad para tener en cuenta que bueno Estados Unidos dada la naturaleza del sistema electoral con el colegio electoral y ese tipo de cuestiones no tenés el problema de la brecha pequeña en un lugar sino en 50 lugares distintos que puede suceder en este sentido y justamente donde se armó el despelote vamos a ponerlo donde en los casos de los estados donde había una diferencia muy estrecha en ese sentido pero tomo nota y creo que si vale la pena meter algunos casos o sea no necesariamente meterlos en el análisis porque además la sensibilidad puede cambiar todo y no hay demasiado tiempo pero sí para hacer algunas comparaciones en ese sentido ¿Por qué no conjuntos difusos en este caso particular? Por el resultado o sea el resultado es la clave cuando vos tenés un resultado nítido no podés usar condiciones difusas sí podés usar condiciones nítidas cuando tenés resultados difusos ¿De acuerdo? Y acá hay un problema en esa dirección porque bueno justamente lo que se está planteando en este caso es que quienes cuestionan el resultado son los mismos candidatos o candidatas que perdieron ¿De acuerdo? Y en ese sentido es difuso es nítido también uno podría decir bueno está bien pero se pueden buscar como señalaba Tomás algunos grupos dentro de los perdedores que contestaran pero es difícil establecer umbrales transparentes de difusión por ponerlo de alguna manera en ese caso particular y pensar los niveles de membresía dentro del conjunto o fuera del conjunto y ese fue un problema grande porque en algunos casos fue difícil volver nítidas algunas de las condiciones causales en este caso particular y por eso lo que traté de evitar fue la utilización de índices de BIDEM sino usar las respuestas promedio a las preguntas que estaban básicamente divididas en cuatro segmentos ¿De acuerdo? Y a partir de eso creo que la posibilidad de volverlo nítido era un poco más simple pero sí eso fue una de las cosas que me rompió el cráneo durante todo buena parte del trabajo en este caso específico sobre la cuestión de Nicaragua y Bolivia y yo agregaría Honduras en ese caso particular porque Honduras también mostró comportamientos muy parecidos más a los de Bolivia que a los de Nicaragua en ese sentido me parece que para lo que es útil en este caso particular es también para mostrar la diferencia de las explicaciones en este sentido por ponerlo de alguna manera las dos naturalezas del cuestionamiento ¿De acuerdo? El cuestionamiento no democrático y el cuestionamiento democrático que son completamente diferentes en este caso pero creo que sí probablemente tengo que trabajar un poco mejor en términos de la justificación de la inclusión más allá de que eran países latinoamericanos en el periodo de la pandemia que tenían elecciones presidenciales ¿De acuerdo? ¿Por qué el segundo y el tercero en el primer turno electoral? Podría haber sido también entre el primero y el segundo si se definía la elección en el primero pero en todos los casos donde se cuestionó el resultado o en realidad también es solo uno en este caso particular pero es por quién pasa el segundo o sea quién sigue vivo en el juego y quién ya no está vivo porque se acabó quedaste afuera y en este caso particular la brecha en Ecuador fue una brecha muy pequeña y que creo que explica en buena medida también el cuestionamiento de 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 la de la elección y sí nada que hacer hay pocos casos positivos y eso de alguna manera produce un problema con la consistencia y con la cobertura en el caso de una de las explicaciones la explicación del resultado por ahí lo que podría hacer es concentrarme más en la explicación del no resultado no tanto de por qué se cuestiona el resultado sino por qué no se cuestiona el resultado y darle mucho más peso a esa explicación que es más consistente desde el punto de vista del número de de los de los casos con respecto a lo que dice Tomás bueno yo creo que que en ese sentido también por ahí al concentrarse desde el punto de vista de la explicación de Bolivia por ahí justamente de Bolivia y de Honduras donde justamente me parece que el elemento crucial es que son dos países que a pesar de todos los cuestionamientos que hay en la democracia y cuando vemos el índice de BIDEM igual hay alternancia ¿de acuerdo? y la alternancia de alguna manera contiene cualquier tipo de cuestionamiento en cualquiera de esas dos cosas que no sucede en el caso de 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 Nicaragua la cuestión de la pandemia sí tiene que ver justamente con el tema de la investigación y en principio lo que encuentro es que no tiene nada que ver con que se cuestione el resultado ¿de acuerdo? simplemente es un periodo temporal que se usa dentro de la investigación pero que 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 no no encuentro nada determinante desde el punto de vista de la pandemia con esto que que estamos hablando de hecho finalmente lo que es determinante en este caso específico es lo que vos estás señalando que sí van de la mano que son la brecha muy pequeña desde el punto de vista electoral en un escenario de polarización política ¿de acuerdo? o sea es la combinación de estos factores lo que se está volviendo como un elemento crucial desde el punto de vista del cuestionamiento del resultado en las democracias y justamente también de la explicación del no resultado ahí donde no hay brechas pequeñas y ahí se vuelve crucial lo de las brechas pequeñas no se cuestiona el resultado incluso con un alto nivel de polarización y creo que hay una serie de cuestiones que son interesantes para tener en cuenta uno es también justamente el tema de los contrafácticos peruanos y ecuatorianos que no son contrafácticos teóricos sino contrafácticos empíricos que es el el primer turno peruano y el segundo turno ecuatoriano donde aún con todo el resto de las condiciones iguales que haya una brecha grande contribuya que no se esté cuestionando el resultado en este sentido había algo más que quería decir sobre esto ah bueno y el otro lo que señalaba Julieta en este caso específico que se ve muy claramente en el caso de algunos candidatos de derechas que advierten antes de la elección que probablemente puede haber fraude en este caso particular pero con una paradoja que también es interesante para tener en cuenta que eso la semana anterior de la elección aquí en Colombia la campaña de Petro dijo atención que puede haber fraude de acuerdo cuando finalmente el resultado termina siendo más amplio de lo esperado nadie ya dijo nada y bueno tuvo un alto nivel de legitimidad de acuerdo probablemente que es contrafáctico si el resultado hubiese sido poco mucho más ajustado a favor de Petro o a favor de Hernández si hubiese existido una tensión extraordinariamente grande pensando también un poco en lo que pasó en el 16 con el plebiscito de los acuerdos aquí en Colombia que terminó resolviéndose por una diferencia de 0.3 puntos de de diferencia en este sentido y esto también me conduce algo de lo que señalaba Tomás con respecto a la cuestión de las hipótesis en este caso particular que con QSEA es más es un poco más difícil trabajar con hipótesis por ejemplo que si se lo compara con no sé con una técnica convencional desde el punto de vista estadístico porque finalmente vos lo que estás esperando ver es si te encontrás distintos tipos de combinaciones causales que no siempre son tan fácilmente de percibir de entrada por ahí lo que se puede ver es pensar las hipótesis asociada a la teoría en este caso particular bien diferencias amplias no se cuestiona diferencias estrechas si se cuestiona polarización si se cuestiona no polarización no se cuestiona y después hacerlas confluir decir bueno listo pero no hay explicaciones monocausales son explicaciones mucho más complejas y ahí de alguna manera pegar bajo esa dinámica de hipótesis que podría funcionar sobre lo que señalás de Hernández Huerta en el caso de chantaje escarbando ahí en los casos donde hay cuestionamiento no veo la cuestión del chantaje me parece que es más la pelea por ganar la elección o la pelea por pasar al siguiente turno que por conseguir espacio en el gobierno siguiente o sea me da la impresión que el cuestionamiento de Fujimori no es porque quiera ministerios en el gobierno de Castillo sino porque quería ganar de acuerdo o lo mismo de Pérez con respecto a la brecha tan pequeña con Lazo o sea no era porque Pérez me da la impresión que hiciera espacios dentro del próximo gobierno sino porque no había pasado a la segunda vuelta porque incluso Pérez lo que dice es bueno no no votemos por ninguno de estos dos de acuerdo después de que pasa la primera vuelta por ahí plantearlo más abiertamente ayuda a disipar un poco la duda de cómo choca de alguna manera con el argumento de Hernández Huerta que me pareció teóricamente súper consistente pero que después no se ajustaba a las explicaciones de los casos con los que yo estaba trabajando y con la cuestión de la polarización sí importa pero no sola o sea la polarización por sí sola no explica que se cuestionen los resultados sino no sé Chile probablemente haya sido el país más polarizado desde el punto de vista electoral y no se cuestionó desde mis hallazgos en buena medida porque la diferencia fue mucho más grande de lo que hubiese permitido un cuestionamiento de de este tipo y bueno y sí ajustar la cuestión de que todo está en juego en cada elección sí está directamente asociado a la cuestión de la polarización y sobre las recomendaciones nunca me gusta hacer recomendaciones pero además en este caso es difícil porque además es las recomendaciones que los resultados tengan una brecha amplia sería pero eso no no lo podemos controlar y bueno ya sí sobre la cuestión de la resiliencia de la democracia es algo que estuvimos hablando el otro la semana pasada con con Flavia en los comentarios del panel y es parte también de lo que se viene desde el punto de vista de los ajustes del del trabajo no sé si son satisfactorias o no las respuestas a lo que señalan pero es es lo que hay muchísimas gracias por por estas respuestas este doctor Juan Pablo ahora pasaríamos a la ronda de participación general para que la gente las personas que nos ven en las redes sociales y también las y los integrantes del observatorio pues puedan dialogar con esta rica investigación que nos ha presentado y voy a permitirme en un primer momento hacer una de las preguntas que nos llega por redes sociales para poder tener digamos un bloque de preguntas de intervenciones ustedes podría responder doctor Juan Pablo y después si hay más participaciones haríamos una segunda ronda entonces la la primera pregunta que nos llega igual yo creo que en gran parte este con lo que nos comentó en este momento a las reacciones de los comentarios se responde pero igualmente por si hay algo que más se puede agregar a ello guadalupe guadalupe lugo garcía nos pregunta es sobre el tema de que unos aceptan la derrota o algunos otros se rebelan contra el sistema es un tema social cultural educativo o simplemente está en la psique del individuo creo que ahí apunta más justo si podría ser un tema cultural también el tema de no aceptar la derrota y bueno para continuar con esta primera ronda le daría la voz a rodrigo hernández para que nos pueda compartir de su misma voz la pregunta que nos ha dejado en el chat del sumo adelante hola buenas tardes perdón si hay mucho ruido no encontré mejor lugar en la facultad pero bueno yo en realidad compartía cuatro preguntas que por ahí me surgieron a lo largo de poder revisar el texto las voy a compartir la primera es bueno si la recurrencia de las elecciones contestadas está relacionado con lo que algunos autores ya han denominado como una crisis en la democracia en general también otra pregunta si podríamos considerar a Estados Unidos actualmente como una democracia de alta calidad como lo maneja usted doctor en el texto también otra pregunta más si existen riesgos vinculados a la contestación de las elecciones y si quienes contestan las elecciones cuentan con algún tipo de poder que pueda poner en peligro la existencia de las democracias en los distintos países donde se hagan estas contestaciones perdón si me repetís esta última pues estaba tomando nota y me distrae claro claro esta fue si existen riesgos vinculados a la contestación de las elecciones en particular si quienes contestan cuentan con algún tipo de poder que ponga en peligro a la democracia y por último pensaba en casos como el de Nicaragua si la estrategia de contestar las elecciones puede afectar al reconocimiento internacional del país y desde ahí generar modificaciones al régimen que pues ya está establecido que permanece posterior a estas elecciones bueno son preguntas que por lo menos me surgieron a lo largo de la lectura del texto no sé si hay espacio para contestar todas pero me parece pueden ser enriquecedoras para este trabajo muchas gracias muchas gracias Rodrigo este bueno ahora le daría la voz a Cristian Jaramillo que me está anotando en el orden de las participaciones gracias Daniela mil gracias desde ya este doctor Juan Pablo me gusta haber leído el paper y me sumo a las felicitaciones de la doctora Julieta y el doctor Tomás Dos con respecto al alcance metodológico y también los hallazgos yo tengo dos comentarios que yo creo que van a sumar y ojalá puedan sumar a su investigación y se basan en lo que señaló Tomás al final de su intervención con respecto a considerar también en algunos casos los antecedentes en los casos específicos al menos al terminar de leer el paper este uno se pone a reflexionar sobre el caso pero bueno que al menos es el que más cerca yo viví soy peruano y es de mi nacionalidad y este uno se da cuenta de que no es la primera en haber disputado resultados a nivel subnacional los resultados se disputan de manera casi constante de hecho en el 2018 hubieron 60 conflictos electorales que obligó a repetir elecciones en casi todos esos distritos y Perú Perú repite tantas veces elecciones subnacionales que ha creado hasta 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 un presupuesto determinado para en caso de que los distritos no acepten los resultados generar una nueva elección las denominan nuevas elecciones municipales la juez etiquetaba vamos entonces yo sí creo de que al menos al cerrar el paper la duda que me queda en Perú es este que hay ya hay un caldo de cultivo ya hay ya hay un contexto que motiva que se realice este salto y que de hecho la ciudadanía no si bien estaba sorprendida por el atrevimiento tal vez no estuvo tan tan extrañada porque hay más o menos una cierta costumbre en ciertos distritos de de estar haciendo esto lo que me lleva al segundo punto también que que indudablemente estos actores para poder disputar sus elecciones o al menos para poder señalar esto abiertamente en medios necesitan de una coalición de actores este sean nacionales sean internacionales políticos o no políticos ¿no? y también necesitan y esto yo sí considero que lo hace con las cifras del Biden pero tal vez tal vez ver los indicadores del latinobarómetro con la con el tema de la percepción que las personas tienen con los partidos políticos la sensación de la democracia etcétera 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 ahora si bien si bien lo de la pandemia este usted menciona que no ha habido mucha influencia yo creo que yo sí esperaría un poco más a tal vez encuestas encuestas un poco más grandes que todavía me imagino que recién se deben estar realizando con respecto a los efectos de COVID-19 porque percepción mía al menos en Perú sí exacerbó la polarización y si fue si no fue si no es una variable independiente al menos es una variable moderadora en cuanto en cuanto al contexto pero bueno evidentemente su paper no su paper de Perú exclusivamente pero espero que todas estas ideas le sirvan y nuevamente aunarme las felicitaciones que mencionó Tomás y Julieta y espero haber ayudado gracias muchas gracias Cristiano ahora le daría la palabra a Fabiana Acuña adelante muchísimas gracias Juan Pablo no pues definitivamente toca comenzar con unas felicitaciones porque es un paper muy interesante muy sugerente pues como los que Juan Pablo nos tiene acostumbrados y una de las cosas bellísimas que rescato es como ese carácter también pedagógico en lo metodológico del paper que seguramente es un paper que uno pondría en una clase para que alumnos lean para ver cómo se hace así que muchas veces esa partecita tiene muchísimo valor que explica al detalle la metodología no es una cápita o un pie de página bien luego de eso pues algunos comentarios que surgieron de la lectura y ahora con la exposición y de alguna manera también venían mencionando algunas cosas hay algunas acusaciones de fraude antes previas a la elección como para preparar el terreno en caso de que gane la candidatura contraria pero también y tú ya mencionaste en Colombia el plebiscito también y la elección de Gustavo Petro ganadores que previamente cuestionan los eventuales resultados como también lo estábamos viendo en la elección de este domingo con Bolsonaro perdón Bolsonaro no fue ganador pero como esa práctica de cuestionar no no únicamente después del del resultado sino que antes puede pronto ser algo interesante que claro que te abre un boquete muy grande pero pero podría ser como alguna referencia porque tiene ha sido una práctica que ha venido siendo bastante recurrente pero bueno ese era como un comentario tienes variables acerca del o sea tus variables son acerca del sistema claro basado en la revisión de la literatura que esa es la lógica pero quería preguntar si has pensado en algunas variables que estén directamente relacionadas con el tipo de candidatura no sé candidato o candidatura de derecha de izquierda de gobierno de oposición o de tipo de liderazgo debido a que quien cuestiona finalmente es la persona sí claro en ocasiones acompañada como lo decía Cristian de una coalición pero quien cuestiona es la persona y tal vez la respuesta pueda estar en una variable que es súper difícil que pueda ser tipo de liderazgo tú abres el paper con el con el caso de Estados Unidos de Trump y bueno ayer lo veíamos con Bolsonaro anticipando los cuestionamientos al resultado estos dos casos no entran en el estudio pero ambos son casos de ejecutivo gobernante que es muy interesante que sean ejecutivos gobernantes que además se suma el tema de la reelección que no en todos los países se da de la misma manera pero ejecutivos gobernantes que están cuestionando posibles resultados sí vuelvo y digo pues estos dos casos Estados Unidos que tú mencionas Bolsonaro no lo mencionas pero ninguno de los dos entra en en tu estudio por el periodo de tiempo y con la connotación y y un último comentario frente al tema de la diferencia que me pareció muy muy interesante en la diferencia según entendí es una diferencia muy estrecha de menos del 1% sí que no sé si 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 tomar la decisión de abrir un poquito del 1 al 2% de diferencia te haga mucha digamos te haga mucho ruido o o esbarajaste los resultados sobre todo porque con el 1% tienes dos casos un caso positivo que es Ecuador en el primer tiempo y Perú en el segundo y Perú un caso positivo al digamos a lo que quieres estudiar cuestionamiento de la elección Ecuador 1 y un caso en Perú 2 que no está cuestionada la elección así que entonces no sé si de pronto abrir un poquito en esa diferencia del 1% y pasar a un poquito un margen un poquito más amplio pueda cambiar mucho porque de pronto puedes ganar casos para una cosa o la otra encontraste alguna explicación de por qué en algunos casos no se cuestionan los resultados con tan poco margen y por qué o pues igual por qué otros con poca diferencia no lo hacen no lo cuestionan que tú ya mencionabas que de pronto también podrías reconducir la pregunta hacia allá que ese sí te da un poco más de caso si si corres la diferencia digamos a dos puntos ganas Perú 1 y tendrías Perú 1 y Perú 2 que es muy interesante que Perú 1 cuestiona con más diferencia entre entre el primero y el segundo y Perú 2 te aparece que no cuestiona con una diferencia más pequeña muchas gracias muchas gracias Fabián por estas estos comentarios y estas preguntas y ahora iría con Manuel Heredia que también se anotó el orden de participación hola buenas tardes si mi duda va más bueno mi comentario va más enfocado a la parte sobre el uso del caso de Donald Trump porque la correlación que mencionan no se me hace como tan justa como para mencionar a Latinoamérica o sea menciona la importancia del caso Donald Trump pero no siento que haya como una conclusión clara ahí del por qué se está mencionando o sea ya escuchando la parte que nos acaba de dar la exposición ya entiendo por qué es relevante el uso del caso Donald Trump pero al mismo tiempo se hace una contradicción en el mismo paper en el que señala esta parte de Donald Trump que marca un precedente para lo que son las elecciones posteriores pero al mismo tiempo ya hay antecedentes antecedentes en mismo Latinoamérica entonces como que esa parte de mencionar a Donald Trump o su caso específico no me queda tan claro su inclusión dentro del paper hasta que se escucha ya la parte como complementaria que sería la exposición entonces yo siento que sería importante señalar precisamente esa parte o sea por qué precisamente se utiliza el caso Donald Trump y si como ya se mencionó antes y más en el caso de que por ejemplo no en todos los países es posible mencionar esta parte de la reelección dentro de las dentro de los sistemas políticos entonces eso me parece como importante señalarlo muchísimas gracias tenemos más personas anotadas y otra pregunta más de redes pero lo dejaríamos en este primer bloque porque creo que fueron muchas ideas muchas preguntas entonces también para que demos oportunidad bien a que el doctor conteste todas o casi todas entonces adelante doctor para que pueda responder a estas intervenciones bueno gracias a ver el primer punto importante es que lo escribí entre comillas relativamente corto con ocho mil palabras para tener margen para ajustes interesantes que vienen en términos de los comentarios y preguntas que están haciendo a ver sobre la primera pregunta que me hicieron yo creo que es difícil decir cuál es la explicación en este caso específico yo la sensación que tengo es que más que no sé de cultura política desde un punto de vista genérico psíquica o distintos tipos o sea yo la veo más como como coyuntural de acuerdo en un escenario de una combinación específica de resultados en este sentido porque justamente uno de los hallazgos es que no se da bajo cualquier circunstancia o sea por lo menos en este caso se da bajo una circunstancia de polarización y diferencia estrecha ¿se puede generalizar? no, no se puede generalizar de acuerdo porque además la metodología no está hecha para generalizar eventualmente habría que revisar históricamente más casos de América Latina como señalaba Julieta también antes para ver si se puede encontrar un patrón un poco más robusto en ese sentido sobre la cuestión que señala Rodrigo si esto produce una crisis para la democracia sí indiscutiblemente creo que produce una crisis para la democracia que quienes están perdiendo la elección no acepten el resultado evidentemente se cuestiona uno de los elementos más básicos y elementales que tiene la democracia y vuelvo a la misma definición de F. Worsky en este caso particular de la aceptación de los resultados finalmente sobre la cuestión de si Estados Unidos continúa o no siendo una democracia de alta calidad qué sé yo o sea a ver indiscutiblemente creo que lo que pasó en la última elección impacta negativamente sobre la calidad de la democracia en Estados Unidos en términos generales comparativamente con buena parte de las otras que se está evaluando los indicadores la siguen mostrando por encima pero lo que pasa que de cualquier manera tampoco es parte del objetivo del trabajo evaluarlo y eso me lleva un poco a lo último que estaba planteando Manuel o sea ¿por qué menciono lo de Estados Unidos en este caso particular? ¿no? o sea porque de alguna manera lo que hace es que detona el debate en lo público por ponerlo de alguna manera ¿de acuerdo? o sea se empieza a discutir después de Estados Unidos mucho más públicamente no sé en los periódicos por ponerlo de alguna manera esta cuestión específica después rápidamente cuando vamos a buscar la literatura vemos que la investigación sobre esto no es nueva hay que hay un montón de literatura producida y justamente esa me parece lo que vos planteabas como una contradicción entre comillas la si querés la contradicción entre el debate público y el debate de investigadoras e investigadores sobre esta cuestión particular pero sí señalar por ahí más explícitamente que lo de Estados Unidos dispara públicamente este tipo de debates sobre los riesgos vinculados a que se estén cuestionando los resultados bueno el riesgo mismo sobre la democracia que es lo que vos planteabas también Rodrigo en tu primera pregunta o sea cuestiona la calidad misma de la democracia porque incluso en países donde se están cuestionando los resultados se puede ver que las organizaciones encargadas de la organización de las elecciones tienen una buena reputación no necesariamente en el caso ecuatoriano si mucho más en el en el caso peruano o sea que lo que se ve es como también se erosiona la la institucionalidad misma asociada a la cuestión de la democracia en este caso específico sobre lo que señala Cristian de los antecedentes ahí sí me parece que es interesante que también lo señalaba Tomás en este caso específico yo lo que les agradecería es que me pasen datos que hablen de las disputas de trabajos que hablen de las disputas subnacionales porque eso me ayuda a reforzarlo no poniéndolo como una condición justamente por lo mismo que les decía anteriormente que es la cuestión también de parcimonio con la que toca trabajar con una metodología de este tipo pero sí esto de alguna manera lo que me permite es ampliar la discusión posterior asociada a la explicación de los resultados especialmente con el caso de Perú y esos datos que ustedes me están pasando creo que son muy interesantes en ese sentido lo mismo que les agradecería mucho sobre el tema de la coalición en este caso particular de acuerdo porque cuando uno se pone a leer y se pone a escorbar se encuentra que efectivamente hay una coalición ahí pero no necesariamente conozco a todos los personajes como para poder ponerme a hablar de ellos sin dar un paso en falso y después terminar cometiendo errores que se pagan caro desde el punto de vista de este tipo de trabajo me parece que está buena la idea de buscar datos eventualmente como los del latino barómetro que también pueden ayudar en este sentido sobre todo para la discusión de la parte final y me parece que es interesante lo que vos estás planteando en términos de de COVID bueno no encuentro la explicación de que se estén cuestionando los resultados en el COVID pero sí podría haber si querés un vínculo más complejo partiendo de la premisa que el COVID podría estar produciendo más polarización y la polarización es uno de los componentes cruciales a la hora de explicar el resultado ese dato me pareció que está especialmente bueno lo mismo también lo de acusaciones de fraude preelección como señalaba Fabián en este caso específico que son esas cosas que ahora escuchándolo me parecen obvias pero cuando lo dicen no me parecieron obvias por eso siempre es bueno tener lugares como este para que que lo obvio no 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 se pase y un poco lo mismo en términos de las variables asociadas al tipo de candidatura creo que de nuevo no para meterlo dentro del paquete de condiciones explicativas pero sí del análisis ahí la cuestión también es cómo pensar el tipo de candidaturas en este caso particular o sea una clasificación de candidaturas que ya representa un desafío extra también en en esta dirección y sobre la cuestión del umbral del 1% siempre hay algo de arbitrariedad en el establecimiento de esto y por qué o sea a ver vos no planteabas tan fino la cuestión por qué el 1 y no el 1,1 o el 0,9 por ponerlo de alguna manera no sé por amor al sistema decimal por qué llevarlo a 2 y ahí lo que primero se me ocurre contestarte muestra un problema de endogeneidad en el argumento porque cuando llevo a 2 no hay despelote o sea no se cuestiona el resultado mientras que con menos de 1 si se cuestiona el resultado en este caso particular la tengo que pensar mejor sinceramente no tengo una respuesta en este momento todavía pero me parece que es un buen comentario sobre todo en términos de algo que cuando se trabaja con UCA es crucial que es la transparencia con las que se establecen los umbrales de inclusión y de exclusión de los conjuntos que siempre es uno de los puntos más críticos Muchísimas gracias doctor iríamos entonces al segundo bloque de preguntas con la doctora Milagros Campos quien se anotó en el chat adelante doctora Muchas gracias Daniela bueno empiezo por también felicitar desde que leí el título me llamó profundamente la atención no solamente por la oportunidad sino por los temas abordados y igual que Cristian soy peruana y ha sido inevitable pues estar relacionando estos temas pero no solo con Perú creo que el caso mencionado y el caso de Brasil son elocuentes yo quiero hacer dos comentarios muy pequeños para el análisis que fueron un poco las reacciones frente a la lectura lo primero es el cuestionamiento a la propia elección como un acto preparatorio para poder cuestionar o contestar la elección misma y eso me lleva justamente a mirar que el tipo de candidatos que lo cuestionan que tienen también como una intención de un cuestionamiento a la institucionalidad misma y al mismo tiempo a lo que puede significar la poca relevancia a contribuir a erosionar la democracia en este proceso creo que es un poco el cuestionamiento a la democracia misma en tanto no los favorezca y en ese sentido lo miraba como este efecto de los perdedores al que aludes en el texto y el otro tema es que también del lado de quienes cuestionan los resultados creo que de alguna manera alguien lo mencionó antes hay una idea de debilitar al que triunfa al ganador ese debilitamiento no importa ya si el cuestionamiento va a prosperar o no va a prosperar sino que lo debilito y lo debilito internamente y externamente entonces ese era el otro elemento que me parecía interesante en el análisis y bueno dije que eran chiquitos así es que van esos dos comentarios no sin reiterar mis felicitaciones por el planteamiento del tema gracias muchísimas gracias doctora Milagros ahora pasaría con la siguiente persona anotada que es la doctora Flavia Freidenberg adelante doctora gracias gracias querida Daniela gracias por la excelente moderación hoy Dani se estrena en esta nueva tarea y como siempre lo hace de manera brillante yo bueno me sumo a los comentarios me sumo a la idea ya se lo dije a Juan en la semana pasada en nuestra mesa me gusta muchísimo el paper me parece sumamente interesante y sigo pensando en él entonces voy otra vez con más comentarios que además me han surgido no solo de la conversación del otro día sino volví otra vez a mirar el texto y volví otra vez a escuchar a mis colegas y me surgen algunas sugerencias ¿no? yo sigo diciendo que elecciones contestadas no se entienden y creo que esta sugerencia que te hace Tom de no empezar con Estados Unidos sino empezar con un caso latinoamericano que creo que perfectamente puede ser Perú presidencial y te podemos apoyar ahí en una descripción de lo que pasó para que porque te cae perfecto de lo que es una elección donde los perdedores no reconocen los resultados y donde cuestionan no solo a la competencia sino también a las autoridades y ponen en jaque desde además una profunda deslealtad institucional y deslealtad democrática al sistema en su conjunto entonces creo que es una elección en medio de una pandemia en medio de la pandemia es una elección nacional y es una elección que en tus términos es contestada aunque a mí esa palabra no me gusta creo que cuestionada funciona mejor yo lo entiendo mejor entonces creo que empezaría con un ejemplo y entonces ahí yo pensando 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 en esta conexión con la pandemia se me ocurren algunas preguntas para hacerte que el paper debería contestar de manera más explícita en época de pandemia hubo más elecciones contestadas más elecciones cuestionadas que antes claro yo no te voy a mandar como mi comadre a hacer toda la investigación desde la transición pero entiendo que hay casos emblemáticos previos ¿no? México es un 2006 es un caso emblemático y ¿te acuerdas Costa Rica 2005? también solo que el comportamiento de los actores fue distinto ¿no? Oton Solis le dijo al PAC vamos todos a la a la puerta del tribunal y esperamos a que Sobrado y el tribunal den respuesta sobre la diferencia entre nosotros y el otro candidato y Sobrado salió y bueno contaron Costa Rica permitía contar otra vez permitía no exigía contar otra vez todos los votos contaron Hugo Picado te lo puede contar perfectamente te lo puede contar Luis Diego Brenes porque ellos estaban ahí y ellos contaron nuevamente todo salió Sobrado el presidente del tribunal dijo la diferencia es de 18 mil votos y Yotón Solis dijo en la democracia se gana y se pierde nos tocó perder nos volvemos a casa y en las próximas elecciones hablamos y la próxima elección la ganaron entonces a mí me parece que ponerle al paper algunas de estas cosas esta narrativa nos ayudaría a entender más qué es lo que estamos diciendo lo que estás queriendo el problema de investigación así que a mí mi sugerencia es que en la introducción hay que problematizar más y yo lo haría desde los los casos durante la pandemia y también haciendo esta reflexión sobre bueno en un contexto crítico como fue la pandemia en verdad tuvimos más selecciones cuestionadas en sus resultados o como tú dices no encuentro ninguna conexión si no encuentras ninguna conexión tiene que estar de manera explícita y entonces ahí mi tercer comentario iría en la introducción del texto antes de en la página 3 de ir a la estructura del trabajo yo pondría el argumento este argumento que está en las conclusiones porque en las conclusiones tú dices encuentro dos trayectorias unas con regímenes democráticos y otra con regímenes no democráticos y en los regímenes democráticos que es en el fondo lo que estamos mirando en los regímenes democráticos encuentro que hay dos condiciones polarización y elecciones reñidas entonces yo entiendo cuanto más polarización cuanto más selección cuanto menos es la distancia entre los dos más votados mayor posibilidad de que esos actores salgan a cuestionar los resultados de las elecciones este argumento que es muy poderoso tiene que ver incluso una de esas condiciones con variables aptitudinales la polarización si estamos entendiendo yo vengo de Panamá de discutir esto con los panameños me pasé todo un fin de semana discutiendo yo cada vez me convenzo más que tenemos que distinguir teórica y analíticamente entre polarización y polarización afectiva yo precisaría en el texto sobre cuál estás hablando y cuál estás midiendo porque si decimos que la polarización per se está mal estamos diciendo que no creemos en la diferencia y en los diferentes criterios porque la polarización en sí significa que todos los que están que tienen posiciones distintas están dentro del sistema y eso para mí per se para un demócrata no debería estar mal el problema es cuando eso se convierte en marco de batalla de identidades de unos contra otras de grupos tribales como diría Alejandro Tulio y eso es más bien la polarización afectiva entonces mi cuarto comentario sería que en el texto debería precisarse o por lo menos yo no lo encontré si está te pido disculpas Juan pero si no habría que precisar más cuál es el concepto de polarización que estás usando y cómo lo estás midiendo y si se llama polarización índice de polarización pero tú ves que miden otra cosa pues aclararlo en una nota bien creo que hay que volver a las conclusiones y ahí sí hacer una discusión más conectada sobre esta conexión entre tu argumento y la capacidad de resiliencia yo tengo pendiente pasarte eso pero creo que ahí podemos ir a la introducción y podemos volver a las conclusiones para conectarlo en el entendido reitero de saber si tú dices no hay una conexión entre pandemia y elecciones cuestionadas yo creo que en los últimos diez años hay un cambio en el comportamiento de las élites respecto a las elecciones mi argumento es que se erosionó el compromiso de la transición con la democracia y creo que puede haber más bien una asociación de tiempos no no un efecto causal de en la pandemia es lo que provoca que salgan todos a cuestionar creo que hay una erosión que viene en países donde no estaba erosionado se ha erosionado en países donde ha habido crisis de representación y crisis política siguen igual Perú digamos no creo que la pandemia los ha hecho más o menos contestatarios de las elecciones porque cuestionan desde que soy chiquita y no acierto mil y que están discutiendo todo quizás lo que ahora llama la atención es esta cosa extrema de legitimar todo porque no les conviene pero no creo que lo provoque la pandemia y tus datos parecerían decir esto pues yo volvería sobre esta discusión para conectarlo con no solo con el proyecto sino con una discusión teórica el proyecto digamos en sí está bien lo que tú hagas porque está muy bien la investigación pero digamos yo creo que tendrías la oportunidad de responder a estas a estas preguntas más grandes que tenemos respecto a por qué en unos países o en unas elecciones y momentos se cuestionan más los resultados que otros y yo creo que es esa la pregunta que tú estás queriendo contestar y la pondría de manera más explícita desde el inicio y en las conclusiones volvería sobre esa pregunta otra otra de las cuestiones que yo creo Juan que sería interesante volver a revisar es el tema me preocupa no poner en una misma canasta no Honduras Nicaragua y Bolivia quizás ayudaría a que al lado de cada país porque tú en realidad no es Bolivia es una elección de Bolivia no entonces yo pondría el año de la elección cuando pones los casos porque claro para yo sé que estás usando los datos de Biden para decir si es democrático o no democrático pero no es lo mismo ni es igual diría el filósofo español Alejandro Sanz Nicaragua con Honduras y con Bolivia aunque tengas elecciones contestadas entonces revisaría bien eso yo no no me atrevería a decir que Bolivia o sea si me atrevo a decir que Nicaragua no es democrático yo no sé si diría que Bolivia no es democrático y yo no diría que Honduras es no democrático más allá de lo que pasó en los últimos años en Honduras y la elección del 2017 de Honduras que fue un desastre pero luego en 2020 2021 Honduras tuvo una elección con todos los problemas que puede tener pero aceptaron los resultados perdieron el poder frente a un partido de izquierda que eres al que quitaron del poder hace un montón de años con el golpe de estado entonces ahí sí es importante quizás hacer circular aún más el paper una vez una nueva versión para estos pequeños detalles con gente que le salten cosas como esto de Honduras pero más allá de esto a mí me parece un proyecto un proyecto un paper sumamente interesante a mí me interesa mucho esto yo creo que acá hay una cosa muy interesante que sostener que señalar que trabajar y te quiero agradecer en nombre de todo el equipo por todo tu esfuerzo y tu trabajo para este proyecto muchísimas gracias doctora también por las felicitaciones y bueno veo que en el chat también este Manuel Heredia nos comenta que quisiera hacer otra intervención entonces adelante vale sí también otro punto que me llama la atención es en la página 7 en la que señala la posibilidad de hacer chantaje o negociación sobre la los cargos obtenidos o sea que el deslegitimar o buscar deslegitimar las elecciones sea una forma de chantaje también me parece un punto como un tanto problemático porque hay algunos estados o bueno algunos países en los que es como los cargos más importantes o con los que van como los co-resultados también son de elección directa o por elección popular entonces hacer un énfasis o esclarecer a qué se refiere con ese tipo de chantaje sería algo como sumamente relevante para el proyecto o sea por ejemplo en el caso de México diputados senadores o sea toda esta parte ya va como por separar entonces de qué forma entraría ahí el chantaje dentro de este régimen por citar un ejemplo pero también cómo aplicaría en los otros países o como que siento que tiene muy poco profundizado entonces también se me hace como una parte importante para destacar ahí muchísimas gracias Manuel ya no tengo más participaciones anotadas en el chat de Zoom entonces me permitiré hacer igual un breve comentario para porque además de bueno llevar la moderación pues quisiera felicitar doctor por el paper y decirle que igual al igual que al resto del equipo me encantó el tema y el desarrollo del mismo y creo que mi lectura tiene que ver un poco más con pues el área de la disciplina donde me formé que es la comunicación porque me llama muchísimo la atención este tema que señala sobre la retórica conspirativa que hay alrededor de un posible fraude y este discurso sobre que parece que en cada elección quieren poner este discurso que todo está en juego y que un poco como catastrofista posiblemente los resultados que puedan surgir de las elecciones y en ese sentido preguntarle si considerar el tema de la desinformación como un punto en la variable de la polarización o si por el contrario tal vez no es exactamente una variable que pueda jugar en pues las declaratorias o pues aceptar o rechazar ¿no? una los resultados electorales especialmente porque creo que y lo vimos recientemente con una mesa que se llevó a cabo en el seminario internacional con el tema de polarización y la desinformación ¿no? y su vínculo tan importante que tiene actualmente especialmente con las redes sociales entonces ese sería igual por parte de de la moderación ese comentario y pregunta doctor y le regresaría usted la voz bueno muchísimas gracias esperen que anoté un montón de propeles y me me desordené ya encontré el orden sobre lo que decía Milagros me parece que hay un elemento que es interesante de lo que señalás para tener en cuenta y que directamente se vincula con lo que decía Tomás en este comentario sobre el trabajo de Hernández Huerta que y después sobre eso vuelvo sobre lo último que señalaba Manuel en este sentido que es justamente me parece que es interesante la idea de debilitar al ganador en este caso o sea no necesariamente en términos o sea un comportamiento estratégico para conseguir carteras ministeriales por ponerlo de alguna manera en el gabinete del ganador sino volverlo un actor más débil y ser entre comillas competitivo frente a ese ganador algo tengo que ahí madurar un poco más la idea hacia adelante creo que eso se vincula directamente con lo que señalaba Tomás que Tomás señalaba un poco la idea de haber desaprovechado el trabajo de Hernández Huerta yo decía que no no le encontraba tanto relación con los resultados en este caso pero sí a partir de esta idea de debilitar el ganador creo que se podía explotar mejor y eso me parece que es interesante sobre justamente la pregunta que Manuel le hacía yo no desarrollé más este chantaje porque de alguna manera en principio la estaba descartando como una explicación que no parecía encajar tan bien con los casos pero con esta idea de debilitar el ganador puede jugar un poco mejor en este sentido cuando digo chantaje lo estoy planteando en términos muy superficiales si querés de ganarse un espacio en el futuro gobierno a pesar de haber sido el candidato perdedor o sea de que gente del combo de candidato candidata perdedor puedan estar de una u otra forma presentes en los gabinetes y ese tipo de cuestiones que justamente como lo define Hernández Huerta en su trabajo que me parece que es muy interesante bueno con Flavia ya habíamos hablado el otro día sobre lo de contestar por eso usé bastante cuestionar en este caso específico me parece bien la idea de no empezar con el caso de Estados Unidos insisto simplemente en este caso un borrador que había que entre comillas cerrarlo de alguna manera y siempre se cierra con la introducción y en este caso incluyendo esa información de Estados Unidos si la cuestión del argumento si está específicamente en la introducción de hecho está en el párrafo 6 desde el punto de vista de los hallazgos y eso me puse rápidamente a buscarlo en este caso particular porque siempre trato de ser muy cuidadoso en que el argumento a desarrollar aparezca directamente en la introducción del trabajo y si sobre lo que estás planteando en Nicaragua Honduras y Bolivia ya no meto a Nicaragua Honduras y Bolivia dentro del mismo paquete de acuerdo tal vez más a Honduras y Bolivia desde el punto de vista de algunos elementos de comportamiento pero no en este caso a Nicaragua Nicaragua responde un patrón completamente distinto de hecho en Honduras y Bolivia hay un elemento crucial que diferencia la diferencia de Nicaragua es la posibilidad efectiva de alternancia o sea con todos los déficits institucionales y democráticos que puede existir finalmente en Honduras y en Bolivia quienes estaban en el gobierno perdieron y salieron de acuerdo o sea en Nicaragua no se contempla la posibilidad de eso que eso suceda antes de la elección hay una diferencia muy grande y tendré en cuenta los casos estos de México 2006 Costa Rica 2005 me voy a poner a revisar más para hacer el ejercicio ese si se quiere de una comparación si se quiere un poco más informal menos sistematizada del periodo no pandemia con el periodo pandemia como para ver esta cuestión específica si se cuestionaron más los resultados o menos en la pandemia o en la pandemia sinceramente no sé porque revisé exclusivamente los casos de la pandemia o sea que en este caso tendría que ir a buscar esos otros para ver y si más o menos se ajustan a este patrón y finalmente con lo que decía Daniela me parece que la cuestión de la desinformación es indiscutiblemente relevante y me parece que la cuestión de las redes es indiscutiblemente relevante dentro de ese escenario de desinformación y de dinámicas conspirativas y todo ese tipo de cuestiones yo en el trabajo no pretendo avanzar tanto en este caso en esta cuestión porque si no ahí también me termino esto se termina ramificando en cien mil cosas que pueden ser relevantes en este caso específico indiscutiblemente es relevante pero lo doy por hecho de alguna manera en la cuestión de la justamente de esta retórica conspirativa asociada al fraude electoral que se usa como señalaba Julieta no solamente después de la elección sino en muchos casos antes de la elección ¿de acuerdo? y ese me parece que es un punto importante para señalar y creo que con esto me llevo un montón de cosas para hacer el trabajo así que no me digan más nada porque si no no lo voy a terminar nunca tienes razón en la página 2 está el argumento quizás lo pondría por molestar un poquito más explícito más fuerte más porque así como está puesto pasa desapercibido voy a decir algo que Julieta me va a matar permiso Juli está muy con lenguaje metodológico ¿sí? no está mal digamos no está bien pero es un sesgo que tengo que corregir listo y a mí me encanta pero un poquito más chicha más cosita eso no más perdón Dani que me tomé el atrevimiento de interrumpir no 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 adelante doctora igual no sé si quisiera hacer algún otro comentario antes de que cerremos la sesión ¿doctora? no lo escuché ¿no? bueno le preguntaba si quería hacer un comentario más pero me parece que no y creo que ya no tenemos más comentarios en fila entonces en nombre del seminario permanente le queremos agradecer a todas las personas que se reunieron para dialogar este paper muchísimas gracias a la investigación y a la exposición del doctor Juan Pablo Milanese creo que fue un tema de absoluto interés para todas en todas nosotras y nosotros también agradecerle a la doctora Julieta Suárez Cao quien estuvo aquí hoy acompañándonos y al doctor Tomás Dosec por su rigurosa lectura y por sus comentarios a la misma y queremos invitarles a seguir todas las actividades que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas en sus redes sociales y también las actividades que tenemos en el Observatorio Reformas y para no perderse dichas actividades pues síganos en nuestras diferentes redes como Twitter en arroba reformas latam en Facebook con el mismo nombre en Instagram como arroba reformas guión bajo latam y comentarles brevemente que recientemente estrenamos un nuevo portal un nuevo sitio web en el que podrán encontrar pues todos los materiales de investigación de análisis sobre las reformas políticas y los sistemas políticos de las democracias de América Latina este es un un sitio que va a permitir tener la información de forma mucho más accesible y dinámica entonces queremos invitarles a todas y todos y todes a visitarlo en reformas políticas con acento en la i políticas punto org y sin más que agregar muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente y última sesión del seminario permanente en su edición 20-22 muchas gracias gracias a todas y todos me llegó como ocho páginas de comentarios chau qué lindo verles